Hoy voy a salir en 24 citas durante las siguientes 24 horas. Como ustedes saben, o bueno, yo no sé si ustedes saben, yo llevo un tiempo soltera y la verdad me pareció que podría ser muy interesante darme la oportunidad de conocer nuevas personas y qué mejor manera de hacerlo trayéndolos ustedes conmigo. Le pedí a mis amigos que me ayudaran a cuadrar 24 citas con 24 personas diferentes durante las siguientes 24 horas. A ver entonces cómo sería esta aventura y si por fin conozco a mi príncipe. Hola, me llamo Sebastián, tengo 30 años y traje a Laura a desayunar. Bueno, ¿qué se siente ser la primera cita de mi reto de 24 citas el día de hoy? Me siento muy, muy afortunado de tener la primera cita contigo. ¡Ay, guau! Bueno, y cuéntame entonces qué vamos a pedir el día de hoy. Déjate sorprender. Estás con sorpresa y todo, me encantó. Vamos a ver cómo te parece. Vamos a ver qué tal está. Ah, guau, ok, ok, a ver. O sea, bueno, la verdad sí está muy bueno. Ganaste puntos por eso. ¿Y este lugar siempre es así de solo? Sí, es lo mejor, no. Llegó la hora a probarlo entonces. Ya nos vemos. Ya nos vemos. Hola, me llamo Mateo, tengo 28 años y en esta oportunidad voy a invitar a Laura a que me acompañe a buscar un outfit que tengo para una fiesta. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos a hacer esto entonces más interesante. ¿Qué tal si tú me ligues un outfit a mí y yo te eligo entonces el outfit a ti? Dale. Listo, de una. Bueno, tú me dices que te hagas un evento muy elegante, entonces aquí te elegí tu outfit elegante. Bueno. Y el mío, ¿qué empezaste? ¿En qué te inspiraste? Como mi acompañante. Ah, perfecto, perfecto. Listo. Entonces, a ver, te entrego todo tu look para que te lo pruebes y tú entregame el mío. Eso fue con zapatos y todo. Llegó la hora a probarlo entonces. Ya nos vemos. Ya nos vemos. ¡Guau! No, o sea, tú estás espectacular. Nos vamos de boda. Sí, nos vamos de boda. Bueno, yo creo que haríamos la verdad un match perfecto para la boda. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan. Tengo 24 años y esta vez sí se traerá a Laura un parche diferente. ¿Cómo te pareció? Me parece increíble, la verdad. Una seta muy bonita. Pero primero tienes que responder la pregunta que hay. Ay, a ver, a ver, a ver. Con mensaje incluido y todo. O sea, ¿tú escribiste este mensaje? Sí, yo. Ay, pero a ver. Lau, ¿te gustaría una segunda cita? Sí, no, estás hermosa. Ganaste puntos por eso. Ahí está la respuesta. Programada la otra salida. Programada la otra salida. Hola, mi nombre es Miguel. Tengo 31. Traje a Laura a jugar squash. Bueno, yo por aquí ya me cambié entonces, el mío que me tenía que poner medio cómoda. ¿Habías jugado antes? No, nunca he jugado. Es sencillo. La pelota es diferente a la del tenis, pero apenas empieces a practicar ya vas a ver cómo fluye. Ay, bueno, esperemos que fluya entonces. Soy Juan Luis, tengo 23 años y hoy traje a Laura a un mirador. Sí, la verdad me gustó. Pero, ¿por qué me trajiste aquí? La verdad. La verdad, la verdad. Quería que vieras algo igual de lindo a ti y por eso te traje a este mirador. Ay, no, muchísimas gracias. La verdad está muy lindo, pero por aquí hace mucho frío. ¿Te parece? Sí, la verdad sí. No, pero no puedes tener frío. ¡Oh, wow! ¡Wow! A ver, a ver. Con la entrega de la chequeta te acabas de ganar más o menos unos 20 puntos. Algo tenía que hacer para convencerte de esa segunda cita. Y la seguridad, otros 10. Excelente. La verdad es que vas a pedir. Sí, yo ya te acabo a pedir y tú. Sí, yo creo que también. Veamos entonces. Estoy sorprendida porque yo creo que esto fue mucha comida. Sí, no, yo creo que no lo terminamos, obvio. Sí, esperemos que sí. Bueno, espere, me siento a mi lado entonces. A ver, pues. ¿Y qué te gustó ver? No, pues yo no veo mucho Netflix, la verdad. ¿Y qué te gustó ver? No, yo veo más YouTube, pero no, pon lo que tú quieras. Sorpréndeme con qué vamos a ver hoy entonces en esta cita de Netflix. De una. Mi nombre es Michelle, tengo 27 años y si la hora aguanta este parche, aguanta lo que sea. Bueno, ¿y entonces? ¿Cómo que entonces? Vamos a pasar bueno. ¡Vamos! Nunca pensé que iba a quemar tantas calorías en una cita. Precisamente en una actividad como esta. Mira eso, literalmente me haces sudando. Y es que esa no es la idea de una cita. Hola, yo soy Daniel, tengo 24 años. Yo voy a invitar a Laura a dar una vuelta en la moto. Dar la seguridad primero. Ayúdame, ¿te creas que huele rico? Sí. Ah, bueno. ¿Has montado a moto? No. ¿No? ¿Y vamos a ir muy rápido o vamos a ir medio rápido? ¿Cómo quieres ir? Rápido, lento. No, pues como tú quieras. Mira, ¿se puede apoyar de los hombros? Ah, ¿me apoyo de los hombros? Bueno, espérense. ¿De dónde te agarro o qué? ¿O me agarro de dónde o qué? Bueno, pues yo te voy a agarrar. A lo que estés asustada, te agarras de dónde quito. Listo, listo. Estás bien lento. Estás bien. Papi, claro que estoy nerviosa. No tengo que agarrar aquí porque la verdad tengo un poquito de miedo. Fue una experiencia muy extrema, pero me gustó esta cita. Gracias. Por ahí un pequeño problema para nuestra cita en cine. Sí, ¿qué pasó? Que solamente está disponible la sirenita a esta hora. Sirenita, no. Qué pereza. Si va a ir al cine conmigo, le tengo que ir a la sirenita. Vamos. Esta siguiente cita la verdad me tiene muy emocionada porque no solamente invitaron a mí, sino que también invitaron a Toby. Toby, saluda Toby. El plan va a ser pasear a nuestros perros, que la verdad me tiene muy emocionada. Así que por aquí estoy con mi súper compañía, esperando a que mi cita llegue. Seis horas y media después. Han pasado más o menos 20 minutos y mi cita no ha llegado. Toby lo está esperando. Y yo también lo estoy esperando. Oficialmente pasaron 50 minutos desde que quedamos de vernos y la verdad es que a Toby se le está acabando la paciencia. También se me está acabando a mí. O sea, creo que oficialmente me plantaron, pues como que ni sé, ni sé. O sea, esta persona no me contesta. Lo he llamado muchas veces, le he escrito muchas veces. No aparece y no me contesta. Entonces supongo que para esta cita entonces solo seremos tú y yo. No necesito a nadie más. De verdad, yo no necesito a nadie más. Cuéntales cuál es tu nombre. ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué vas a invitar a hacer hoy? Unle de salsa de chocolate. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Felipe. Tengo 27 años y traje a Laura a comer un helado. Bueno, entonces es una idea como para que la cita sea más bacana. Yo te voy a decir tres cosas mías, como tres cualidades y tú me dices tres tuyas. Ah, ok. Y así yo te pido un helado según lo que entienda de ti y tú pides uno según lo que entienda de ti. Ay, bueno, eso está muy interesante. Bueno, yo diría que tres cosas que me describen a mí. Creativa, dulce y amigable. Listo. A ver, vamos con las mías. Yo soy extrovertido, sincero y responsable. Responsable, ok. Vamos a ver cómo quedan entonces estos helados. Listo, esperemos que sí. Brownie, chocolate. Pongámosle lecherita, por favor. Maní, por favor. Te toca a ti. Vamos a ver con liches. Chips de chocolate. Brownie de chocolate. Pongámosle salsa de chocolate. Vamos a ver. Vamos a ver. Vean todo este montonón de chocolate. Uy, ya regué por todas partes. ¿Qué tal? Bueno. Ahora probemos acá. A ver, ¿qué tal está? 7 de 10. 7 de 10, bien. Pongámosle a mí. Yo te voy a dar un, ¿sabes qué? Un 8 de 10. Eso es mejor. Eso es un poquito mejor. Hágale, pues. Mi nombre es Juan Esteban Llano, tengo 25 años y me gustan los planes románticos. Bueno, yo traje aquí una copita de vino para que tomemos, traje nachos. Y también trae unas rositas que son para ti. Ay, gracias. Wow. Un plan muy romántico, la verdad. No me lo esperaba. ¿No me voy a morder? No, no. ¿Seguro? Bueno. Yo no estoy viniendo preparada. Me monto. ¿Por qué quiero andar tan rápido? ¿Por qué? Es normal. Yo estoy haciendo algo malo. Lo freno. Esta puede ser fácilmente la cita más particular en la que yo he estado en toda mi vida. Qué bueno. Me alegra mucho que te haya gustado. Hola, mi nombre es Sebastián. Tengo 24 años y traje a Laura a ver a mi equipo favorito. Nunca pensé que iba a terminar en un estadio acá. Esto fue con mini cambio de oprito porque me puse la camisa del equipo que está jugando. Yo creo que he venido dos veces al estadio en toda mi vida y esta es la segunda. Laura, ¿y tú cuántos años tienes? 24. ¿Y tú? 28. ¿Y a ti qué te gusta hacer los fines de semana? Normalmente salir a comer. ¿Y tú? Sí, también salir. ¿Casi nos chocamos? Sí, casi. ¿Y tienes miedo o qué? No, no, no. Mi nombre es Rafa Cardona. Tengo 21 años. Invité a Laura a escuchar mi próximo álbum que se llama Lealte Infinita. Todavía una cosa es que esta es la primera vez que yo he estado como en un estudio, entonces estoy emocionada. A ver qué tal. ¿Qué? Está muy buena. Fueron ganas de rumbear, te lo juro. No es hora que tenés un talento oculto porque no grabamos algo. Ay, bueno, pues probémoslo a ver qué tal. No, 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 pues yo estoy pasando. Te lo juro, pues que cuando quieras me vengo para acá. ¿Qué tal se dice, güey? Entonces, ¿qué tal de 1 a 10? ¿Que tengo futuro como cantante o no? 10. Sí, 10. 10. Ah, bueno, no, súper bien. 10, 10, 10. Bueno, ¿por qué querías que vinamos acá? No, pues la verdad me parece un parche muy diferente. Se ve muy bonita la ciudad y pues lo más importante es como hacerte sentir bien. Total, total. ¿Nunca me había esperado como venir a una cita acá tan arriba, la verdad? Sí. ¿Pues como así? ¿Nunca había salido a una cita así? No, en serio, no. Eso es algo como súper chévere. ¿Tú las llevas a todas a este plan? No, pues no. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Me parece importante ese dato. Y por allí hay otro lugar todo bonito, ¿para qué vamos a comer? Ah, ¿para qué vamos a comer? Ah, bueno, guau, esta cita, o sea, esta es solamente como al principio de la cita. Sí, sí. Buenísimo. Llevamos como cinco vueltas. Sí, yo no sé a qué hora se va a acabar, pero pues nada, podemos conocer mientras tanto. Obvio. Sí, total. Hola, mi nombre es Juan, tengo 27 años y hoy voy a cocinar brownies con Laura. Es para ti. Ok, estamos literal matching, ay, gracias. Bueno, cuéntame entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Bueno, vamos a hacer unos brownies. Tú me vas guiando, la verdad, porque yo no soy muy experta cocinante. Listo, entonces vamos a probar, llegó la hora de la verdad. A ver, ¿qué tal está? ¿Qué tal? Sin exagerar, es el mejor brownie que me he comido en toda mi vida. Lo delicioso. La verdad, qué buena receta. Lo logramos. Me encantó, increíble. En este momento estoy aquí esperando a mi cita, que acabamos de vernos hace como 15 minutos y todavía no ha llegado. Llegué. 20 minutos tarde. Mi nombre es Daniel Moreno, tengo 23 años y hoy llegué un poquito tarde a la cita, pero ahora no se va a arrepentir. Van a ver. Entonces, ¿tú no tienes hambre? Tú tienes mucha hambre. Sí, ¿tú no? No, no, pero yo puedo comer algo. Pero bueno, ¿podemos como que compartirlo? Sí, claro. Ah, compartamos. ¿Sí? Bueno, no sé, sí. Sí, sí, sí. Sí, ah, bueno. Por aquí llevé la comida. ¿Llegó rápido, la verdad? Sí, no, muy rápido. La verdad es que sí. Sí, 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 muy rápido. Tengo una curiosidad. A ver. ¿Qué fue lo primero que miraste cuando llegué? Mmm, haces una buena pregunta. Yo creo que tu sonrisa. ¿Y tú? Sí, no, tu mirada. Tus cejas, tus ojos. Tienes una mirada muy linda. Ahí vamos. Muy gracias. Hola, mi nombre es Andrés, tengo 23 años y hoy voy a invitar a Laura a unos shots aquí en Provenza. Entonces por acá vinimos a un lugar, por lo que veo tiene muchos shots, pero aquí el experto entonces va a pedir sus shots. Uno como tú, Chimbita. Me gusta ese, pidamos ese. Cuéntame, ¿qué tienes acá? Bueno, este shot es apenas para empezar la noche, una noche de rumbas y así conocer a Laura. Entonces, si no te gusta, un beso. Si no me gusta, te doy un beso. Hágale pues. ¿Y si me gusta qué? También. Muy coqueto, muy atrevido, me encantó. Salud. Ah, guau, guau, guau. Ah, bueno, súper excelente. Opiniones virales del shot. Como que no me gustó ni no me gustó. Pasable, para arrancar. Estuvo como bien. Entonces es como concluible. La verdad es que este es de mis planes favoritos porque a mí McDonald's me encanta, entonces aunque ya sea tarde y llevo comiendo todo el día, siento que va a ser una buena experiencia. Pues gracias por traerme a McDonald's. ¿Y a las que vas a pedir? Sí, claro. ¿Pero vas a comer comer o vas a comer un postre? No, como un postre. ¿Postre? Listo, postre, postre. ¿Y papitas? Sí. ¿La comer es perfecta? Total. Listo, salud. Salud. Pero no, punto extra porque comer es la primera y con papitas. Si ustedes nunca han comido el helado con papitas, tienen que poner el helado con papitas. Muy importante. Ay, sin exagerar, creo que en las últimas 24 horas he conocido más personas de las que he conocido en toda mi vida. Pero la verdad es que nunca me imaginé que salir en 24 citas en 24 horas iba a ser un reto tan, tan divertido. Pero bueno, cuéntenme en los comentarios cuál de esas citas fue su favorita. Y pues sí, hasta acá entonces el video del día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho y si fue así, recuerden dar me gusta. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que yo por acá se las voy a dejar. Y recuerden que si ustedes quieren que yo los siga, lo único, lo único que tienen que hacer es suscribirse acá a mi canal, activar notificaciones y mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales en donde me muestren que tienen notificaciones de aquí YouTube activadas. Así vamos a poder conectar y conocer mucho más. Y entonces nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Les juro que salir con hombres de una tarea demasiado agotadora, de verdad.